Inicia pues los españoles invadir nuestros territorios verles donde tenían tierras mejores donde poder sacar inversión incluso apropiarse de minas todo lo mejor que tenía México estuvieron varios años ellos pues sacando todo lo que lo que quisieron pues porque ellos tenían barra libre pero pues como quien dice el dicho todo inicia y todo termina o fueron naciendo hijos de los mismos campesinos ya mestizos con los españoles y pensaron diferente empezaron a rebelarse a contra aquellos hasta que se alcanzó a lograr lo que hoy tenemos y hoy pues quien sabe que irá pasar el día de mañana porque ahorita estamos libres pero con la privatización quien sabe que tal no llegue el día de mañana así como va todo esto de cada gobierno pone una ley quien sabe pero la historia de antes así fue y así se fueron se unieron pues todas las casi la mayoría de campesinos para que fuera suya la tierra pues el reparto de tierras y así pues todas las mujeres se quedaban en los pueblos y ellos iban a se levantaron pues en armas a echar y mucha gente pues ya no regresaron a su lugar de origen pues los mataban ya los que regresaron pues son los que aprovechan y ya empezó a haber comisariados legalización de la tierra pues ya pues nosotros ya no vimos eso nomás nos nos cuenta porque antes aunque veían caña pero era del rico o si los ponían a sembrar caña pero era para el rico nada para no eran dueños de nada pero más que nada todo tenían que rendir cuentas con el hacendado y hoy pues ya lo poquito que tenemos pues es de nosotros pues no habrá para pues otros vicios pero para comer y sobrevivir en esta vida al poco rato que nos ven pues ahí está hasta para curar el susto ahí tenemos sí 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 ¡Gracias!